Las ideas vienen de lugares diversos y en momentos que no están nunca planificados, no me pongo a pensar qué voy a hacer, sucede. Por lo general comienza con una frase o una metáfora, algo recurrente, o sea, empieza esa palabra a invadirme y yo tengo que seguirla a algún lugar. Esa es la sensación, como que tengo que responder a eso que viene de algún lugar y respondo poniéndome a trabajar. Yo siento que es como una señal que yo tengo que ir siguiendo, que algún lugar me va a llevar. Esas palabras que aparecen, algunas veces las anoto, algunas veces me las olvido y con el tiempo me pongo a trabajar y vuelven, como que vienen a decirme qué es lo que estoy haciendo. Después otras veces no tengo ninguna palabra dando vueltas y me pongo igual a seguir trabajando y la inspiración viene. Es rara la inspiración, ¿no? Yo me crié en una familia que el arte era muy importante en nuestra formación, o sea que eso no fue una complicación para mí decidirme. Di muchas vueltas al principio porque no le encontraba la utilidad a la arte. Era como que tenía que, ¿para qué servía? Tenía siempre como esa duda, ¿no? Empecé estudiando medicina, me metí en psicología y finalmente un día encontré una pierna de maniquí en la calle y la pinté en mi casa y dije, pero si esto es lo que a mí me gusta, ¿por qué doy tantas vueltas? Y ahí fue cuando me decidí a entrar a la Escuela de Bellas Artes. Cuando viajé a España, me instalé allá, conocí esta técnica que es la serigrafía, que verdaderamente me impactó por su versatilidad, por las posibilidades que da, no solo de imprimir obra gráfica, sino también de imprimir todo tipo de objetos. Sorprende eso, ¿no? Que no solo podés imprimir tinta, sino que podés imprimir, como en este caso, con la vinílica, que me permite pegar el papel en forma seriada y generar estas celdillas de la guirnalda. Esto lo hago en forma manual, pero después cuando hago las instalaciones grandes, lo mando a hacer. Hago con libros, con guías de teléfono, lo hago así artesanalmente, porque no se puede meter en una máquina esos papeles, pero... La instalación del CCK no, ya ahí la hice, trabajando con una empresita familiar. La obra del CCK fue una muestra que hice en el 2015. Una instalación de 400 metros cuadrados verdaderamente fue un desafío. La idea era hacer un laberinto relacionado con la obra de Borges. Y yo pensé justamente en un laberinto que se hiciera al andar, que fuese un laberinto orgánico. La idea fue armarlo en papel. Para eso trabajé con 2.000 kilos de papel. Hice todo un trabajo de mucha planificación. Y bueno, planificar y trabajar de la mejor manera como trabajé, con un equipo increíble. Fue, bueno, una linda muestra realmente. Mi forma de bajar las ideas es totalmente sistemática y metódica. Y me divierte sistematizar lo que hago. Ya es como que mi cabeza funciona en lo que es el múltiple y la seriación. Casi todas mis obras se conforman de módulos. Primero logro descular qué es ese módulo, cómo va a ser ese módulo. Y después se conforma en un espacio real, en una propuesta real, en una sala que me dice cosas. El edificio, las paredes, los muebles que hay alrededor. Y los convierto tal vez en una instalación o en un objeto. Este año pude trabajar en el arte de una obra, en Mamá Punk, en el Teatro Maipo. Una obra sobre Nina Hagen. Y me tocó hacer parte de la escenografía. Y pude intervenir con algunos objetos en movimiento. Y parte del vestuario también, hecho de papel. Y me gustó lo orgánico que es el teatro, cómo los objetos toman sentido. Porque los actores le hacen dar ese sentido. Mi nuevo desafío es ese, el teatro. Voy a marcar acá donde mi imprentero amigo va a hacer los cortes. Patricio. Imprentero del barrio. Que él me termina refilando los bordes. Ahí está. Desde chica jugaba con las guirnaldas porque me llamaba la atención la estructura que tenía y cómo se desplegaban y los colores. Y un día, como si hubiera sido un llamado, no sé, del más allá, que me decía, bájate en este momento del colectivo donde estás. Y estaba en once. Y metete en una casa de cotillón. Fui directo a comprar guirnaldas. Las empecé a abrir y a intentar pensar cómo se podían hacer. Y llegué a la conclusión que se podían pegar sistemáticamente con serigrafía. Para cortar ahí unos bordecitos. Bueno. Para emprolijar. ¿Entralizamos acá? Sí, ahí está. Es solo resfilar nomás. Bueno. Y bajamos. Ahí está. Listo. Para mí la creación y la inspiración están unidas. Pero la creación es cuando se concreta la obra. Cuando, por lo menos a mí me pasa que es como si una idea y una obra que se está haciendo, está esperando esa oportunidad para concretarse, para hacerse. Y esa oportunidad es la muestra, es cuando la exhibís, es la instalación que haces en un espacio determinado. Por eso digo, a veces las ideas están ahí y encuentran esa ocasión casi mágicamente. Pero yo creo que hay un hilo conductor que nos va llevando hacia esos lugares. Por algo aparecen en un espacio determinado. Por eso para mí siempre las obras tienen su oportunidad. Por eso para mí siempre las obras están ahí.